La creencia actual de que la comida es una forma de transmisión del nuevo coronavirus está haciendo que algunas personas cambien sus hábitos de alimentación en decremento del consumo de alimentos frescos como pueden ser las frutas y las verduras. Desde Cruz Roja os queremos dar unos consejos que os ayuden a continuar teniendo una alimentación saludable y sana. El primer consejo que os queremos dar es que hay que desinfectarse las manos antes de entrar en el supermercado o centro de distribución de alimentos. ¿Por qué? Pues el segundo consejo que os queremos dar, ya que tenemos que evitar tocar cualquier alimento que nosotros nos llevemos. Todos aquellos alimentos que nosotros toquemos y que dejemos allí, otra persona se los llevará a su casa y aquí puede haber un riesgo. También hay que tener en cuenta que en la zona donde se encuentran los productos frescos, como las frutas y las verduras, que están todos abiertos, hay que utilizar siempre guantes desechables. El tercer mensaje que os queremos dar es una vez realizada la compra, cuando llegamos a casa con los productos y alimentos. Todos aquellos que llevan un embalaje, como fuese un cartón o un plástico, los tenemos que desechar antes de poderlos guardar en el almacén o la nevera. Asimismo, aquellos que van en potes de vidrio o latas, por ejemplo, hay que limpiarlos con agua y jabón antes de ser guardados. Como cuarto consejo, queremos hablar de las manos. Como sabéis, las manos son nuestra herramienta en la cocina. Por este motivo, las tenemos que mantener siempre limpias. Hay que lavarlas antes, durante y después de la preparación de alimentos. Asimismo, y teniendo más importancia cuando tratemos alimentos crudos, como frutas, verduras, carnes y pescados. Entonces, hay que lavarlas con más conciencia. El quinto consejo que Cruz Roja os quiere transmitir es sobre la importancia de lavar las frutas y las verduras antes de ser guardadas. Asimismo, en el caso de que las vayamos a consumir de forma cruda, hay que higienizarlas. Como sexto y último consejo, vamos a hablar sobre los alimentos. Como sabéis, los alimentos, una vez cocinados, son seguros. De esta forma, cuando los vayamos a guardar dentro de la nevera, los tenemos que guardar de forma independiente y alejados de los alimentos crudos. Desde Cruz Roja esperamos que estos seis consejos os sirvan para mantener una alimentación saludable y segura. ¡Gracias!